A partir del siglo 19 y con la conclusión de la revolución francesa y de las guerras napoleónicas se le dio un nombre a los comportamientos mostrados por muchos pueblos de Europa y América estos comportamientos consistían en una identificación y entusiasmo sin precedentes hacia su tierra y hacia su pueblo comportamientos que llevaron a cabo guerras, revoluciones, golpes de estado y que levantaron en su momento a grandes naciones el nombre que se le dio a estos comportamientos fue el de nacionalismo precisamente debido a que el nacionalismo nació como un término ambiguo para describir ciertos comportamientos y acciones a lo largo de la historia a día de hoy no existe una definición 100% concreta de este término es por ello que si identificas el significado del nacionalismo en base a diversos autores e instituciones todos te darán una definición distinta sin embargo si unimos y contrastamos todas estas definiciones podemos concluir que el nacionalismo es la defensa y la lealtad de los individuos hacia su nación, su tierra, su historia, su cultura y por supuesto sus intereses más allá de su definición, también es posible identificar al nacionalismo en base a sus principales características una de las mayores características del nacionalismo es el conservadurismo social los nacionalistas priorizan el mantenimiento y la preservación de muchas de las costumbres y tradiciones del país ya que precisamente eso es lo que convierte a la nación en única y la diferencia de las demás otra característica del nacionalismo es el proteccionismo económico los nacionalistas defienden algunas regulaciones al comercio internacional con el fin de proteger y de incentivar la producción nacional ya sea la agricultura, la minería o la industria y de esta manera aumentar a la larga el poder económico del país y hacer que esta dependa menos de los demás países, en especial de las grandes potencias otra de las características del nacionalismo es el autoritarismo por lo general los gobernantes o gobiernos nacionalistas tienden a romper las limitaciones de poder tradicionales esto con el propósito de mantener el orden, la tranquilidad y la estabilidad del país y por último otra característica del nacionalismo es el anticolonialismo o antiimperialismo porque rechaza cualquier intervención de algún imperio o gran potencia que vulnera los intereses o la soberanía de los pueblos el nacionalismo es totalmente contrario a la globalización ya que los nacionalistas sostienen que este proceso socava la autonomía y la soberanía de las naciones y también el nacionalismo no solo se limita a naciones independientes este también puede manifestarse en movimientos separatistas como el nacionalismo catalán, el nacionalismo hongkones o el nacionalismo sureño o confederado desde el siglo 18 el mundo ha tenido muchos eventos históricos nacionalistas algunos de los más relevantes fueron, por ejemplo, la guerra de la independencia de los Estados Unidos uno de los primeros eventos nacionalistas de la historia la revolución francesa y las guerras napoleónicas, también fueron eventos nacionalistas muy importantes y que hicieron que el nacionalismo se exparciera con facilidad por toda Europa la guerra de la independencia española y posteriormente la guerra de las independencias hispanoamericanas fueron grandes eventos nacionalistas del siglo 19 muchas de las revoluciones ocurridas en Europa en 1848 tuvieron un profundo carácter nacionalista asimismo como la guerra franco prusiana y la unificación alemana esta tomado hoy en día como uno de los mayores ejemplos del nacionalismo la revolución mexicana, la resistencia sandinista en Nicaragua, la guerra civil española o muchas de las dictaduras militares y conflictos internos en Latinoamérica durante la guerra fría son otro gran ejemplo de eventos históricos nacionalistas a nivel mundial hemos tenido a grandes figuras nacionalistas como Huey Long en Estados Unidos, Francisco Franco en España, Charles de Gaulle en Francia o Indira Gandhi en la India y en Latinoamérica históricamente Porfirio Díaz en México, Getulio Vargas en Brasil Juan Domingo Perón en Argentina o Marcos Pérez Jiménez en Venezuela han sido destacadas figuras nacionalistas con todas las características mencionadas anteriormente ya muchos deben saber o al menos deben hacerse una idea de cuáles países son nacionalistas en la actualidad hay que aclarar que a la hora de determinar el nacionalismo entre los países no hay solamente blancos y negros, nacionalistas y no nacionalistas sino más bien un degradado en un extremo los más nacionalistas, en medio los medianamente nacionalistas y en el otro extremo países para nada nacionalistas hoy en día los países más nacionalistas son los países más herméticos y que más defienden sus propios intereses por mencionar algunos Rusia, China, Turquía, Polonia, Hungría o Israel por mencionar algunos medianamente nacionalistas pueden ser los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón o incluso muchos países latinoamericanos como México, Colombia o Brasil y por último, países muy poco o directamente para nada nacionalistas podemos mencionar a Canadá, Suecia, Noruega o Alemania ¿Tú qué piensas del nacionalismo? ¿Piensas que es algo negativo o positivo en nuestros tiempos? deja tu opinión en los comentarios en la parte inferior si el video te gusto, por favor, dale like y suscríbete comparte este video con tus amigos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!